qué onda chicos cómo están espero que estén muy pero que muy bien bienvenidos a este vídeo este vídeo es digamos como que informativo para las personas que aún no se dan cuenta estoy regalando o sorteando un nemesis faraday así como están escuchando estoy sorteando un nemesis faraday y mañana 31 a las 4 pm hora mexicana termine el sorteo si aún no han participado puedes pasarte por mi canal buscar el vídeo donde sorteo el nemesis faraday o aquí en este vídeo en la descripción te lo dejaré para que lo mires y sepas cómo participar y podrás ganarte lo que sería a este nemesis faraday quiero puedes decir que el sorteo pues es una es en una página y en esa página selecciona al azar una persona no es que yo la seleccione no es que yo la elija sino es que la misma página selecciona al azar una persona random para que bueno pues a esa hora la misma página va a publicar el ganador y yo me voy a poner en contacto con la persona ganadora muy importante claramente la persona yo me voy a poner en contacto con ella mediante instagram twitter o mediante correo electrónico así que si eres ganador o ganadora estar al tanto verdad con tu correo con tu instagram y con tu twitter porque de esa forma me voy a poner en contacto contigo y el sorteo claramente lo voy a terminar mañana a las 4 de la tarde porque ya lo que sigue el primero de enero del 2018 a las 4 o 5 de la mañana termina la oferta y bueno pues a esa hora ya digamos como que el ganador tiene que estar durmiendo con su familia por eso que por eso que entre las 4 de la tarde 5 de la tarde hora mexicana yo me pondré en contacto con el ganador si es de la si es de latinoamérica bien y si es de europa van a ser tipo 11 12 de la noche allá en europa pero bueno pues eso este este es un vídeo pues avisándole para las personas que aún no sepan que si estoy sorteando al némesis y al ganador le voy a pedir claramente su correo electrónico y contraseña para ello acceder a conocer leche y compararle yo mismo al némesis faraday y el vídeo pues entregando al némesis faraday va a ser hasta el 2 o el mismo primero de enero tal vez lo traigo si es que me da tiempo pero bueno pues estoy sorteando lo que sería un némesis para las personas que aún no se enteran por supuesto pueden participar mirando el vídeo que subí donde los sorteo y pues van a saber de qué forma participar y si tienes suerte puedes ganarte lo que sería el némesis faraday la misma página donde puse los requisitos para participar va a dar el ganador no soy yo va a aparecer quién es el ganador yo me pongo contacto con el ganador el ganador me tiene que dar la contraseña y el correo para yo acceder a su montserleche compro el faraday y listo eso es todo nada más no me voy a robar su cuenta porque no necesito otra cuenta yo estoy bien con la mía además lo vuelvo a decir a mí me han dado cuentas mejores que las mías donde jugadores le han metido más de 5 mil dólares a su cuenta y yo no necesito tener más cuenta porque con la mía es suficiente y a veces ni juego con la mía así que para qué tener dos tres cuentas verdad y nada pues eso es todo cumplir los requisitos por si quieres ganarte lo que sería al némesis faraday verdad y aquí bueno pues eso es todo vídeo corto sólo pues avisando para los que no sepan y este es el último día bueno pues menos de 24 horas para que termine el sorteo si aún no has participado pues participa y nada pues yo me despido suerte a todos los que participen y no se pongan mal si no ganaron en la vida puedes ganar y puedes perder y si eres afortunado pues vas a ser el seleccionado ganador y te voy a comprar el némesis muchísima suerte a todos y nada pues hasta aquí el vídeo